El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en varias ocasiones que quiere ser recordado como un buen mandatario y que durante su gobierno se dará la cuarta transformación del país, por ello, el macuspano ha decidido emprender estas obras que serán su legado. El corredor transístmico, el tren Maya, dos nuevas refinerías y el tren México-Querétaro, son los proyectos que encabezarán el Plan de Infraestructura 2018-2024, de acuerdo con documentos de la campaña de AMLO.Te presentamos PGenomics 2, un documento que profundiza en los cómos del proyecto económico de AMLO. Descarga, lee y comparte, https2.com.br www.tw.com.br 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 Abre más los ojos, arroba Abre más los ojos, June 13, 2018 De acuerdo con el documento PGenomics, dos de los principales proyectos se centran en el sur de México, el tren Maya y el corredor transístmico. Aquí te decimos cuáles serán los grandes proyectos de infraestructura en los que AMLO ha puesto todo su empeño. El tren Maya consistiría en la construcción de un sistema ferroviario de 1.500 kilómetros desde Mérida, Yucatán, hasta Palenque, Chiapas, impulsaría el sector turístico por lo que pasaría por zonas como Tulum, Bacalar y Calakmul. El segundo proyecto que se menciona en PGenomics 2 es el corredor transístmico, que también ha sido anunciado en anteriores sexenios y vincularía el Pacífico con el Golfo. El transístmico, que según AMLO competirá con el Canal de Panamá, contempla la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la recuperación de la vía férrea entre las dos localidades. Otra de las propuestas del presidente electo es la autosuficiencia energética a través de la construcción de dos nuevas refinerías, que producirían 300.000 barriles diarios. Aunque aún no se ha anunciado la ubicación definitiva, el tabasqueño ha dicho que podrían edificarse en Atasta, Campeche y Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Por último, Javier Jiménez Espriu, futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SACETE, reveló que otro proyecto es el de definir una red nacional de ferrocarril, con el propósito de impulsar el crecimiento económico regional. Para esto, se retomará la construcción del Tren México-Querétaro, señaló punto y foto, Mario Jasso barra Cuarto Oscuro con información de Nación 321 Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.